Hoy quiero tocar un tema que me parece que es absolutamente pertinente porque es del mayor interés para los venezolanos. ¿Qué es lo que está pasando en los Estados Unidos? Es un tema que no podemos ignorar porque cualquier cosa que ocurra en Estados Unidos por su condición de un imperio realmente existente, pues va a tener un impacto no solamente en el hemisferio occidental, no solamente en el área geográfica, la influencia geopolítica en Sudamérica, en las Américas, sino también en el resto del mundo. Por eso hoy quiero presentar ante ustedes o defender dos tesis que es cómo yo interpreto lo que está ocurriendo y lo que creo que va a ocurrir. Y por supuesto lo hago aclarando que no tengo el interés de hacer un ejercicio de adivinación del futuro, pero sí es importante tomar estos elementos para ponerlos en perspectiva y tratar de entender y anticipar cuáles pueden ser los desarrollos de toda esta situación. Para esto quiero decirles también que yo pues me ayudo para hacer estos análisis con las herramientas del materialismo filosófico, el materialismo político de Gustavo Bueno. No estoy insinuando que lo que voy a plantear hoy pues es digamos algo que conecte mi análisis pues con este sistema filosófico, pero sí porque algunas personas podrían también utilizar las mismas herramientas y llegar a conclusiones diferentes. Sin embargo, para mí pues ha sido de una extraordinaria ayuda en mi trabajo, en mis análisis políticos y hago la mención porque pienso que puede ser de interés de otras personas. La tesis que quiero presentar en el día de hoy es que en Estados Unidos, en una situación sin precedentes, se está dando algo que podrías considerarse como inaudito, como inconcebible, y es una situación de golpe de Estado y de guerra civil. Entonces, ¿por qué golpe de Estado? Porque se trata de la subversión de una serie de decisiones políticas que han sido producto, han sido generadas por el mismo régimen político, pero que han sido generadas subvertiendo el mismo régimen jurídico legal que tiene esa República. Entonces, acá no estamos frente a un golpe de Estado, vamos a decir, la noción clásica de una movilización militar donde hay un grupo de personas con poder usualmente militar, las armas, que toman el control del poder. Acá estamos frente a una situación que se puede constatar donde hay un secuestro, donde hay una alienación de las élites, de las clases políticas dominantes, tanto del Partido Demócrata como del Partido Republicano, que prácticamente han coincidido en impedir no solamente que Donald Trump siga en el poder, sino cualquier intento de revisar esta decisión. En teoría, y es una tesis que nosotros hemos defendido en los últimos meses, Estados Unidos es una república de leyes, es una república de orden. Estados Unidos, en la teoría, se precia pues de ser una nación de leyes, donde existe una separación de poderes, donde existe una serie de mecanismos que permiten que se puedan controlar los intentos de exceso, que se puedan controlar los estallidos, por ejemplo, de una tiranía de la mayoría o de la minoría, donde esta separación de poderes establece un equilibrio de pesos y contrapesos que permite pues que hayan decisiones que reflejen el interés de quienes son miembros pues de esa república o de esa sociedad política, en teoría. Sin embargo, en la práctica hemos visto cómo en las últimas décadas este sistema, este régimen político ha degenerado en un estado de partidos como los estados de partidos que nosotros normalmente criticamos. Esto es porque es innegable el peso que tienen los partidos políticos republicanos y demócratas en los Estados Unidos para la designación de jueces, de fiscales. Las discusiones, por ejemplo, del presupuesto, si ustedes las pueden seguir son tan vulgares como las de cualquier otro país que no sea Estados Unidos, por ejemplo, lo que uno presencia en países suramericanos, las discusiones de presupuesto donde para aprobar una cosa los parlamentarios hacen un lobby y entonces negocian una serie de prebendas. En algunos casos vamos a considerarlas aceptables porque es para beneficiar a su propio estado, pero en muchos casos ellos tienen una expresión en inglés que llaman earmark, es como decir la marca en la oreja. Entonces cada vez que se aprueba un presupuesto, ese presupuesto le imponen una serie, vamos a llamar de impuestos o de pago adicional, donde prácticamente estos parlamentarios, para dar su voto aprobando el presupuesto, meten otras cosas que están completamente, que son inconexas. El ejemplo más reciente es la aprobación de estos cheques de estímulo a la economía, donde los demócratas presionaron para meter una serie de donaciones, dinero para otros países, etcétera. Este es el tipo de perversión propia del estado de partidos, de la clientela de partidos, pero a esto también se suma el hecho de que existe esta clase política que prácticamente se ha convertido en el eje de este régimen y que a la hora de establecer los planes y programas de la nación norteamericana, pues estos terminan siendo prácticamente los planes y programas de la burocracia interna que se han quilosado durante años en la administración, en el gobierno de los Estados Unidos. Entonces tenemos un segmento, una clase de funcionarios que tienen 20, 30, 40 años, que ellos comienzan a desarrollar su propia agenda política, sus propios intereses políticos y que por la posición de poder que ejercen en la administración del gobierno norteamericano, esa visión y esa manera se termina convirtiendo en la agenda del gobierno y del estado norteamericano. Esto es lo que muchas veces se ha explicado cuando la gente habla del estado profundo. No es solamente un grupo de funcionarios que se reúnen en un conciliábulo para tomar decisiones, sino es un cuerpo muy importante dentro de la burocracia norteamericana que ha desarrollado su propia ideología, sus propios intereses. Entonces, el hecho de que la República de los Estados Unidos no pueda, por ejemplo, luchar para defenderse de ese anquilosamiento, para defenderse de esa perversión de la política, ya es un signo muy importante de debilidad. Con la llegada de Trump en el año 2016 a la presidencia de los Estados Unidos, Trump inaugura una política prácticamente de hacer a un lado al estado profundo. Por eso es que ustedes pueden ver que Trump siempre tuvo dificultad para armarse de una burocracia que pudiese entender su visión de lo que podría ser para Estados Unidos su propio destino manifiesto. Esta dificultad se traduce en la imposibilidad de conseguir personas dentro de esa burocracia que estuviesen dispuestas a cambiar su ideología. Esta ideología la podemos etiquetar como una ideología prácticamente basada en el relativismo político, y por eso siempre vimos en las últimas décadas que no había mayor diferencia con los cambios de administración republicanos, demócratas, porque Estados Unidos se había embarcado en esta política desde el punto de vista de su geopolítica y de la economía, abrazando una tesis globalista que privilegió sus relaciones con China, pero no una relación, digamos, de equilibrio, de imperios, de imperios soberanos uno a otro, sino una relación prácticamente donde Estados Unidos se convierte en dependiente de la economía china, del modelo industrial chino. Y esta es la política que comienza a ser defendida por ese estado profundo. Trump insurge en contra de esto, esto marca profundas contradicciones. No puede ser casual, por ejemplo, que Trump haya tomado decisiones en contra de la política de ese estado profundo. Por ejemplo, de regresar tropas militares del Medio Oriente a los Estados Unidos, decisión que, por cierto, tiene un impacto, un profundo impacto económico. Existe lo que se llama el complejo militar industrial que vive del negocio, de la venta de armas, de la tecnología de guerra. Y, por supuesto, estos poderosos intereses no podían quedarse de brazos cruzados frente a un presidente que, entre otras cosas, con sus errores y con sus aciertos, pasará a la historia como quizás el único presidente de los Estados Unidos de Norteamérica que terminó su periodo presidencial sin iniciar una nueva guerra. Y no estamos hablando de un demócrata, como ellos se autoalaban presentándose como defensores de la paz. Estamos hablando de republicano, conservador, etiquetado de derechista, de pacista, pero esta persona es Donald Trump. Entonces, la configuración de esto que yo trato de explicar hoy, de un golpe de estado, se manifiesta con una de las manipulaciones más grandes que haya ocurrido en la historia electoral de los Estados Unidos, donde se han presentado pruebas, pero donde de manera sistemática, los mecanismos de la República institucionales que han debido activarse, desde el punto de vista, por ejemplo, del sistema judicial, de las Cortes de los Estados, de la propia Corte Suprema de Justicia, fracasan a la hora de resolver y remediar esta situación, pero también fracasan los mecanismos políticos, y con esto me refiero a las legislaturas, que han podido reunirse, valorar toda esta situación, y estamos frente a un contexto donde prácticamente lo que ha ocurrido es que el propio sistema republicano, los propios mecanismos políticos, legales de la República, se han negado ni siquiera a evaluar o a considerar estos hechos materiales de manipulación que cambiaron completamente el resultado electoral. Lo menos, lo menos que podría esperar Donald Trump y lo menos que podría hacer Joe Biden es recibir un resultado de una evaluación imparcial de todas estas pruebas que han sido presentadas, pero estas pruebas fueron prácticamente desechadas en un acto, en mi opinión, de linchamiento público por parte de los medios de comunicación, de las corporaciones mediáticas, de las grandes empresas que manejan la tecnología y la información que pareciera ser la verdadera dictadura y quienes están perpetrando este golpe de Estado, quienes etiquetaron cualquier argumento, cualquier prueba, cualquier intento de demostrar esta manipulación, es como noticia falsa, como un fake news, como normalmente se le conoce. Yo recibo todos los días un resumen de noticias del New York Times, y me parece que es absolutamente, a mí me parece que es escandaloso ver cómo el New York Times decide de manera arbitraria esto es noticia falsa, esto es verdadero, y de manera parcializada todo lo que viene por la vía de Biden y de los demócratas es la verdad y lo que trata de cuestionar y de demostrar que eso es falso, pues esa es la noticia falsa. No solamente lo hace el New York Times, lo hace el Washington Post, lo hacen diferentes organizaciones. El hecho de que no se haya podido ni siquiera revisar para eventualmente remediar esta situación que produce unos resultados fraudulentos, el hecho de que se haya acallado, ni siquiera lo intento, sino lograr que se haya silenciado al presidente de los Estados Unidos, demuestra que estamos frente a poderes que tienen una extraordinaria capacidad de producir importantes decisiones políticas. Es un golpe de Estado porque ninguno de los mecanismos que se han estructurado para corregir esta situación fueron activados. Es un golpe de Estado porque no se puede explicar que la voluntad expresada en el cuerpo electoral de millones de norteamericanos haya sido burlada sin la posibilidad ni siquiera de un examen imparcial o de un derecho a la defensa. Ahora, toda esta situación comienza a degenerar en lo que yo presento como mi segunda tesis, que es una situación de guerra civil, pero no una guerra civil como el concepto clásico que normalmente conocemos, donde son grupos que físicamente ocupan un territorio, se arman. Es cierto que en Estados Unidos hay más de quizás 40 millones de personas civiles que están armados, que tienen armas en sus casas y que seguramente en algún momento, dadas ciertas circunstancias, es posible que estén dispuestos a defender su idea de república, de nación, de patria por esa vía. Pero lo que creo que está ocurriendo acá es una guerra civil más a expresión del momento, de la época que vivimos. Es una guerra civil en el marco de la influencia poderosísima de las redes sociales. Es una guerra civil prácticamente decretada por estas compañías, grandes corporaciones que manejan la información, no solamente en Estados Unidos, sino en el mundo. Y donde comenzamos a ver que existe todo un trabajo sistemático para linchar política moralmente y hasta físicamente, no solo a Donald Trump, sino a cualquier persona que se le asocie a él o a las ideas o a la concepción o a la visión de la política que se acerque a la de Trump. Me parece que lo que está ocurriendo ahora, y ustedes lo pueden ver en las noticias, por ejemplo, hemos visto que han reportado que hay personas que han sido expulsadas de los aviones porque en una conversación privada alguien escuchó que alguna persona estaba defendiendo a Trump. Y bueno, no estoy exagerando. Hemos visto cómo se han producido situaciones de linchamiento moral en sitios públicos, en centros comerciales. Cualquier persona lo que se busca es intimidar y amedrantar y atemorizar a cualquier persona que quiera públicamente decir que apoya a Donald Trump o la causa de Donald Trump. A esto se suma el hecho, insólito en mi opinión, pero perfectamente comprensible, que estas plataformas tecnológicas no solamente han eliminado las cuentas de redes sociales de Donald Trump de sus negocios, están presionando a los abogados de su equipo legal para que renuncien. Cualquier persona que haya estado directa o indirectamente asociado a su administración ya se ha anunciado que hay listas para hacer un llamado a que no se les vuelva a contratar en ninguna industria. Este esfuerzo, que no solamente se limita, no es solamente el contexto de una élite versus otra élite, sino que esto está permeando a la base misma de la sociedad norteamericana. Estamos hablando de que en el peor de los casos, muy posiblemente, Donald Trump sacó más de 75 millones de votos. Y de esos 75 millones de votos, hay mucha gente que mantiene una expectativa y una identidad y que ve en ese planteamiento de Trump, se ve representada políticamente. Entonces, uno pudiera pensar que las personas que están orquestando toda esta situación de linchamiento moral podrían evaluar que esto puede conducir a una situación que sea prácticamente irreversible. Pero no es así, al contrario. Hay más amenazas. Le están cerrando las cuentas bancarias, por ejemplo, a empresarios que trabajaron con Trump. No solamente estamos hablando de las cuentas en redes sociales. Estamos hablando, por ejemplo, para citar un ejemplo, hay una red social conocida por muchos de ustedes, que es Parler, que se presentó como una alternativa para, digamos, los conservadores, la gente de la derecha, la gente que apoya a Trump. Bueno, resulta que en este mundo de monopolios en el cual vivimos y donde nuestra vida prácticamente depende de estas cuatro corporaciones supranacionales. Bueno, Parler usaba los servicios, los servidores de Amazon. Bueno, Amazon decidió que aunque Parler paga por ese servicio, ellos cancelan el servicio. Entonces, yo inclusive estuve tratando de revisar antes de comenzar esta transmisión, hace unos minutos, para ver si podía accesar mi cuenta de Parler. No pude, no sé si alguno de ustedes lo ha hecho. Pero esta es una demostración de lo que está pasando. Se ha dicho, se ha denunciado que alguna, Google, por ejemplo, está tumbando páginas web. Se ha demostrado, por ejemplo, la manera como estas compañías están desarrollando toda una situación de hostigamiento físico en contra de quienes han expresado públicamente su apoyo a Trump. En mi opinión, esto conduce a una situación prácticamente de guerra civil, porque no hay hasta ahora, por ahora, por lo menos no hay personal militar o personas armadas involucradas, pero sí hay una confrontación física. Está el hecho, por ejemplo, de que, evidente, de que se quiere prácticamente lanzar al ostracismo a cualquier persona que se haya identificado o se quiere identificar con las ideas de Donald Trump, se le quiere prácticamente tratar como un paria. Yo creo que esto conduce a una situación que va a ser sumamente grave y creo, más allá de establecer un pronóstico de qué es lo que o qué tendencia se puede imponer, creo que estamos frente a signos evidentes de debilidad del régimen político norteamericano que ha sido incapaz de poder remediar todas estas situaciones irregulares. Creo que estamos también frente a una clase política dominante que mentalmente y físicamente ha sido secuestrada por una manera de entender la política que son las ideas del globalismo. Es prácticamente un hecho que una vez que, tal como lo ha dicho el presidente Trump, una vez que se haga la transición de poder, bueno, es muy probable que Joe Biden, con sus nuevas políticas del Partido Demócrata, comience a revertir decisiones importantes que tomó Trump. Y esto se va a traducir en efectos materiales concretos que, en mi opinión, van a resultar nocivos y perversos para la nación norteamericana. Uno de ellos es regresar a la política entreguista con China. El segundo es darle más poder aún del que ya tienen estas compañías que manejan la información. Hay muchas más, la gente habla de cuatro, pero hay muchas más compañías que forman parte. Ahí había que incluir. Estas compañías prácticamente deciden, digamos, lo que nuestra vida diaria. Entonces, no es solamente Google, Apple, Amazon, Twitter, Facebook. Hay más de cuatro compañías, pero sí conforman grupo pequeño que prácticamente nuestra vida diaria pasa por esos, digamos, por esos nodos de poder. Entonces, esa quizás es la otra constatación que podemos hacer, y es el hecho de que se está configurando no solamente en los Estados Unidos, sino a nivel mundial, un poder supranacional por encima de los estados. Y esto, pues, tiene que ser motivo de debate y de análisis. Porque es cierto que desde una posición, vamos a etiquetarla de derecha, desde una posición conservadora, apoyamos, sin duda, a la empresa privada. Y la empresa privada, entendida como justamente el esfuerzo de personas que no tienen que ver, pues, con, digamos, la actividad político-partidista, pues, que ejercen sus capacidades, usan sus técnicas, sus tecnologías para producir bienes y servicios y reciben un beneficio. Y también ofrecen un beneficio, digamos, a la sociedad. Pero ese concepto de empresa privada no puede darle cabida o soporte a esta proliferación de oligopolios que prácticamente ha tomado el control del planeta. La pregunta, que yo creo que es pertinente, y es una pregunta que no podemos aventurarnos a dar una respuesta en el día de hoy, es, con estos elementos que hemos considerado, con estos elementos que estamos analizando, hacia dónde van los Estados Unidos de Norteamérica. Mientras hay toda esta situación de desarreglo político, de distaxia, en el entendido de que se trata de una situación donde es un país que está sometido a constantes dinámicas de caos, Esto contrasta, por ejemplo, con lo que está pasando en China, lo que está pasando en Rusia. Y yo tengo reservas para pensar que no es viable asumir que, si algún pronóstico o algo podemos anticipar como un desarrollo de la actual situación de los Estados Unidos, es que es muy improbable que Estados Unidos regrese a una situación de normalidad, entre comillas, porque habría que definir qué es normalidad. Yo creo que lo que vamos es a una situación de más confrontación. Creo que los intentos de sacar a Trump antes del 20 van a fracasar.